...hectoria y a los 47 años de asistencia a la fiesta nacional de la cerveza. Los saluda el pueblo de Villa General Belgrano y nuestro intendente, Sergio Daniel Favot. Nuevamente el aplauso. Muchísimas gracias, realmente. Muchas gracias, realmente es un honor para nosotros este reconocimiento. Nos hubiéramos encantado tenerlos a todos ustedes en nuestra fiesta. Realmente es un público espectacular que tenemos acá en Villa General Belgrano y realmente le tenemos que dar las gracias a Sergio y toda su producción, realmente nos tratan de primera y cada año queremos volver para darles un espectáculo mejor. Hacemos todo lo que podemos. Muchas gracias a todos. Gracias, Laurence. Ellos vuelven después de la medianoche con un espectáculo especial. Esta noche vuelven después de las 12 con un caramelo para esta noche. Gracias, Laurence. Gracias, Sergio. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, filter. Gracias, Raúl.